Bienvenidos al sorteo número 1686 de Dorado Noche para hoy sábado 7 de mayo. Nos acompaña los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recalos, dos recargas y mucho más. Muy atentos, el número ganador es el 5363, 5363. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto el resultado. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.